Chat Noir quizá así se miraría, con cabello largo, más masa muscular, se mira más atractivo y mucho más guapo. El atuando cambió un poco, en lugar de que sea completamente rojo con manchas negras, esta vez tiene algunas partes que son completamente negras. Hola amigas y amigos, mi nombre es Jelly, tu youtuber de confianza, la que si te dice que en el cielo están molando elefantes rosados, es porque es verdad. Si te digo que si tocas el agua te mojas, es porque es 100% verdad. O si te digo que ya encontré el amor de mi vida y me voy a casar con esa persona, es porque... En este video veremos cómo será el futuro de algunos personajes, debido a que te vamos a enseñar fotos de cómo serían si tuvieran más años de edad. Algunos de esos personajes son Chat Noir, Ladybug y Mamá Coco. Sí, oíste bien, estaremos viendo cómo luciría la abuela Coco con otra edad. No pienses que la vamos a ver de mil años de edad, sino de cuando estaba joven. Las personas que comenten en qué serie o película podemos escuchar esta voz, aparecerán en nuestro próximo video. Al final estarán los comentarios del video anterior. No me quejo, como balanceado, volto a los dos lados antes de cruzar la calle, duermo la siesta... En la película de Monster Inc. conocemos a una pequeña niña que es muy curiosa. De tan curiosa que es, terminó en la Ciudad de los Monstruos. Una de las cosas más llamativas de esta niña es su nombre y peinado. Este peinado la hace ver muy linda junto con su vestimenta. Posiblemente se miraría así si fuera más grande. Ahora se ve que tiene 19 años de edad. Tiene el mismo peinado, pero con el cabello un poco largo. En el cuello tiene un collar, que lleva el nombre de Boo. Y en la nariz tiene una pequeña argolla. La muy cabrona hasta le copió el estilo de los tatuajes de los raperos. Pero en lugar de que expresen cosas malas los tatuajes, dice cosas tontas. Por ejemplo, en el ojo tiene uno que dice Kitty, que significa gatito. Esto es una referencia a Zully, ya que así le llama. En la mano tiene otro. Este dice Care. Traducido al español es Cuidado. Como tiene tatuajes graciosos, se hubiera puesto un tatuaje en la frente que diga... ¡Juto el que lo lea! Ya en serio. Esta chica luce guapísima en esta versión. ¿Ustedes qué opinan de esta nueva Boo? En la segunda película de Ralph, Rompe el Internet, muchas personas pensaban que íbamos a ver una referencia o dibujos de fanart de la princesa Vanellope, donde aparecería cómo pudiera lucir si tuviera unos años más edad por el simple hecho de que la película se lleva a cabo en el Internet, donde supuestamente hay múltiples dibujos de fanart de dicho personaje. Sin embargo, no miramos nada. Seguramente que nunca vamos a poder ver cómo luciría Vanellope si tuviera una cierta edad por parte de Disney, pero por parte de los fanáticos sí. Esta imagen que estamos mirando se acerca mucho a la realidad en cómo Vanes se miraría si creciera. Esta nueva Vanellope es totalmente diferente. Cambió completamente su apariencia. Ahora tiene otra vestimenta que consiste en un short corto, camisa y playera. Hasta tiene un pequeño piercing en la nariz. En pocas palabras, Vanes es una chica hipster, dado a que así se visten estas personas. El cabello es un poco largo y está un tanto despeinado. Aparte, cambió los dulces que tiene en el cabello por un pequeño corazón azul. Vanes luce increíble con este nuevo estilo. Ahora ya que tiene más años, ¿cuál será la próxima película donde va a aparecer? Seguramente que será en Rápidos y Furiosos 9, dado a que le gustan las carreras. En lugar de que corra por gusto, esta vez va a correr porque se robó la tanga cagada de Toretto. Antes de que sigamos, suscríbete a este canal. Si lo haces, todos tus deseos serán realidad en pocos días. Tú que estás sufriendo por tu crush, dado a que no te quiere, dale a Me Gusta al video, compártelo, suscríbete y activa las notificaciones. Entonces, háblale a tu crush y automáticamente se enamorará de ti. Este hecho es garantizado. Aprende del Brian. Él lo hizo y ahora todas las Britann y las Yomara están enamoradas de... Antes corría así, pero ahora corro así y soy más veloz. Uno de los personajes más icónicos y queridos de la película de Coco es la abuela Coco, dado a que su historia está llena de misterio y el final es algo inesperado. En la película nos enseñan algunos de sus familiares y una foto de cuando era niña. De ahí, nunca vemos cómo se miraba cuando estaba en sus 20, 30 o 40 años de edad. Esto nos deja con una gran curiosidad por saber más de dicho personaje. Probablemente se miraría así la abuela cuando estaba joven. De tan joven que se mira, está irreconocible. Es más, estoy segura de que si te hubiera presentado la imagen sin decirte nada, seguramente no hubiese sabido quién es. De tan diferente que luce ahora. El cabello y las cejas son completamente de color negro y no blanco como antes. Posiblemente tiene 25 años de edad, ya que la cara no tiene nada de arrugas. Como no tiene arrugas, ahora sí podemos apreciar bien sus lindos ojos verdes. Sin duda alguna, esta imagen se pega mucho a la realidad. Si Pixar nos hubiera mostrado escenas o una foto de cuando tenía 25 años, o si llegaran a crear la segunda parte de esta película y nos enseñaran fotos de cuando Coco era joven, seguramente se semejaría mucho a esta abuela Coco que estamos viendo. En realidad, existe una gran posibilidad que dicha empresa de animación desarrolle la segunda parte de Coco. De acuerdo con Vox of Ismoyo, Coco generó más de 800 millones de dólares. Con esta gran cantidad de dinero generado, hace que Pixar considere hacer una segunda parte de Coco. ¿Dónde lo buscamos? No sé dónde podemos encontrarlo, pero sé dónde él puede. Chat Noir es muy pero muy querido en la comunidad de Miraculous Ladybug. Por esta razón, en la serie hemos visto que ha tenido diferentes increíbles transformaciones que nos dejan con la boca abierta a todos. Algunas de estas fueron Chat Blanc, donde la típica vestimenta fue de negro a completamente blanco. Haciéndolo ver como que es la novia y se va a casar. La otra vestimenta es de serpiente. En mi opinión personal, este atuendo no le quedaba bien. Se mira un poco raro con ella. La vestimenta más épica que ha tenido hasta ahora es donde se transformó en Mr. Bug, que es como la versión masculina de Ladybug. Sin duda alguna, este atuendo le quedó perfecto. Incluso le queda mejor que la propia Ladybug, ya que él no tiene miedo de nada. Ni mucho menos tiene miedo de decirle a la chica que le gusta todo lo que siente por ella, aunque lo rechace. Chat Noa es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Así que yo haré lo mismo. Voy a ir con esa persona que me gusta y le diré ¿Qué onda perro? ¿Me vas a aceptar como tu novia o me voy con el Brian? Aunque Noa ha tenido diferentes transformaciones. Aún así, nunca hemos visto cómo sería si tuviera unos años más de edad. Quizá así se miraría. Con cabello largo, más masa muscular y con un traje que es casi igual al que siempre usa, pero ahora tiene un diseño más llamativo. ¡Ah, carajo! La nariz me está sangrando solo al ver a Chat de esta manera. Mientras que me voy a limpiar la nariz, dale click a un anuncio para que yo pueda comprar algo de carne este mes, ya que estoy aburrida de comer sopa marochem con tortilla. En esta versión, se mira más atractivo y mucho más guapo. Conociéndolo, posiblemente es más atrevido. Hasta en la sonrisa lo dice. Al mirar Chat Noa con más años de edad, me pregunto, ¿Será que Ladybug y Chat Noa serán novios algún día? Yo digo que sí. ¿Y ustedes qué dicen? Dejen saber sus opiniones respondiendo a la encuesta o comentándolo. Ya que sabemos cómo luciría Chat con unos añitos de más, ahora vamos a mirar a Ladybug. Ella luce de esta manera. El atuando cambió un poco. En lugar de que sea completamente rojo con manchas negras, esta vez tiene algunas partes que son completamente negras y el resto del traje es rojo con manchas negras. Si antes era alta, pues ahora es aún más alta y el rostro no ha cambiado para nada. Quizás los panes que vende su padre Tom los cocina con mucho chocomilk, calcetose y con las pastillas de vitaminas de Superman para ayudarla a mantenerse joven y para que crezca más alta. Esto fue todo por mi parte. Les mando saludos y abrazos a todas las personas que respondieron la pregunta del video anterior. Mi nombre es Jelly y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!